Las controversiales imágenes dentro de este centro en Dona, Texas, fueron tomadas y dadas a conocer por el congresista Henry Cuellar. Su oficina dijo que en cada unidad, diseñada para albergar a 260 personas, tenían a 400. A la controversia se suman también las imágenes publicadas de Proyecto Varitas, mostrando imágenes de condiciones según organizaciones de derechos humanos, similares a las que se dieron a conocer durante la administración Trump. Hay un montón de problemas causados por Trump, situaciones totalmente ilegales y Biden está intentando. Hoy la vocera de la Casa Blanca reconoció el problema y aseguró que ya están preparando hoteles y centros más adecuados para albergar y atender todas las necesidades de los recién llegados. ¿Su niño viene descalzo? Sí, perdió los zapatos, que tuvimos un accidente. Necesidades como la de Marco Tulio y su hijo. ¿Ha valido la pena todo este sacrificio, todo este tiempo caminando? Sí, ha valido la pena. Gracias a Dios, sí, porque ya estamos en trámites que nos van a arreglar los papeles. El director interino de ICE dijo que la frontera no está abierta y que la mayoría siguen siendo expulsados bajo la Autoridad de Salud Pública de los CDCs. Porque venimos de países donde no tenemos oportunidades, ni para uno ni para nuestros hijos. Pero muchos se están quedando atorados en ciudades fronterizas. ¿Por qué, señor? Porque venimos en trámites. Miles siguen llegando mientras la administración Biden continúa tratando de responder a esta nueva crisis. En Macalá, en Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.